muy buenas gente que tal bienvenidos un día más aquí al canal hoy os traigo aquí un blog informativo sobre los problemas que estamos teniendo con deus ex mankind divided vale esto va a ser todo basado en todo lo que voy a decir vale está todo basado en deus ex mankind divided en el juego porque he tenido muchos problemas yo no soy el único hay mucha gente en este que está teniendo infinidad de problemas de rendimiento de todo sea rendimiento en la que caídas de frames craseos yo por fortuna no tengo ningún craseo pero hay mucha gente que les gracia han sacado un mini parche para evitar eso porque con programas de terceros como por ejemplo programas de grabación o programas otro tipo programa msf de burnet para ver los stats pues mucha gente está teniendo problemas y le craseaba el juego bueno eso entre comillas parece que lo han arreglado vale yo no experimento ningún tipo de problema de esos eso sí tuve problemas con el obs que ya ha perdido dos gameplays de 50 minutos o casi una hora que tiene que rejugar dos capítulos enteros por culpa de que se me cuando fui a mirar la grabación estaba las imágenes congela que se congelaban a la basura posiblemente también fuese por eso no lo sé pero como he tenido que ir probando también a grabar con otros programas el de hoy está a 60 fps el vídeo que vais a ver hoy el capítulo 3 pero el de mañana y pasado el 4 y 5 lo grabé a 30 fps para ver si podía rendir mejor el juego y tal y también le quite un filtro que es de nitidez que se lo voy a volver a volver a poner ahora cuando grabe el sexto ahora voy a después de esto voy a grabar el sexto se lo voy a volver a poner vale el filtro de nitidez porque resulta que entre que le quita cada calidad de youtube y que le quita un poquito de nitidez al juego pues parece que está jugando a 720 no se parece que está con menos resolución el juego entonces se lo voy a volver a poner el filtro es un filtro que no tiene nada que ver con el rendimiento no puede poner y quitar para que esté jugando lo es simplemente algo estética es visual vale como a la versión acromática él lo de esto en el movimiento este borroso y tal no de son efectos ya está eso se puede quitar y poner que no afecta al rendimiento y nada decir que estoy muy descontento con square en is porque ha sacado una puta mierda pinchar un palo los jugadores de consola también están teniendo problemas sobre todo los de xbox one que están teniendo unos problemas inmensos y yo no me esperaba esto la verdad me ha dejado noqueado yo pensaba que iba a estar bien optimizado digo pues nada si no se puede correr a 60 pues no en ultra pues da igual bajar un poquito los gráficos y a correr los 60 no pero es que no es que te vas al sitio donde hay unas calles de frame brutales donde bajan a 40 30 que eso tampoco eso a mí me da igual yo lo que quiero es que no me la que es que pega unos lagazos y el juego tremendos tío pero tremendos o sea es que a veces que dices tus chicos vale ya vale por ejemplo cuando bajé a 30 fps no me pegaba tanto lagazo pero de vez en cuando me congelaba la imagen digo porque estoy y esto a 60 no me lo hacía es una cosa muy extraña y hasta que saquen un parche pues es lo que tenemos gente y yo os pido disculpas de corazón voy a intentar traerlo de la mejor manera posible van a ver muchos capítulos porque es un juego larguísimo y creo que es un juego que merece la pena vale no quiero dejar la serie no quiero dejar la serie no quiero dejar de grabar la serie estoy probando con otro programa de grabación me baja me baja un poquito los fps pero es que no puedo hacer otra cosa tío yo lo siento mucho de corazón y quiero traerlo quiero traerlos el juego lo mejor posible vale así que tampoco me voy a esperar dos semanas a que saquen los cabrones esto es un parche vale así que tenemos que ir grabando y jugando y porque yo quiero jugar joder y creo que vosotros también que queréis no que yo suba más vídeos no voy a dejar la serie parada no pues eso gente pues simplemente era para eso para informaros de los problemas técnicos que vamos a tener durante unos cuantos vídeos y no que no se os asustéis cuando veáis cambios de calidad en los siguientes vídeos vale así que nada voy a ir despidiendo ya la que favorito si os gustó este vídeo y todas esas cosillas que siempre os digo que os quiero un montón y perdonadme y disculpadme por las molestias vale y nada más gente me voy a marchar ya así que un besazo y nos vemos pronto saludos chao